Bueno, ahora yo te presento, así ya podemos dar inicio a la clase, ¿sí? Sí, ahí estoy. Laura Pérez es Magíster en Gerenciamiento y Administración de Sistemas de Salud, Universidad Favaloro, CABA. Es jefa del Departamento de Auditoría Interna Sanatorio Bernal, Provincia de Buenos Aires. Tuvo la Dirección Médica Policlínico Regional Avellaneda de Provincia de Buenos Aires. También se desempeñó en la Gerencia Prestacional BASA Salud, en la Subdirección Médica Policlínico Regional Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Jefatura del Servicio de Clínica Médica Policlínico Regional de Avellaneda. Es médica especialista en Medicina Interna y Cuidados Paliativos. También médica auditora, posgrado de la AMA en Cava. E hizo su residencia en Medicina Interna en el Hospital Naval Puerto Belgrano, Bahía Blanca. Y les cuento, esto Laura a lo mejor no va a querer que lo diga, pero tuvimos que resumir un montón su CV para que ella eligiera lo más importante para decírselo a ustedes, pero después en el aula está el CV completo, abreviado también, pero más completo del aula. Así que le damos la bienvenida a nuestro curso y a nuestro conversatorio de hoy, y le paso la palabra a Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Espero se me escuche bien, porque yo estoy teniendo problemas de conexión, así que, bueno, roguemos que nos podamos comunicar. ¿Me escuchan todos? Sí, perfecto. Sí, se me escucha bien. Perfecto. Bueno, en principio yo mandé un material que seguro que tuvieron acceso al mismo, más que nada según los requisitos del programa que tenía que ver con lo que es auditoría de facturación, auditoría compartida, auditoría interna, pero en este conversatorio me gustaría charlar e intercambiar con ustedes todo lo que tiene que ver con la acción del auditor interno, que es de hecho hoy mi actividad, y transmitirles un poco, digamos, sacando del contexto aburrido del auditor, digamos, porque siempre tenemos nosotros en vista a vista a ese auditor que lo único que hace es la auditoría de facturación, que se fija que la prestación sea coincidente con el diagnóstico, con el tratamiento, y bueno. Y nos genera un poco de tendencia a pensar que es un puesto aburrido. Esta es la realidad, ¿no? Pero yo un poco quiero sacarlos de esta idea, porque la realidad es que tuve la oportunidad en esta institución donde estoy trabajando en este momento, de presentar un proyecto que tiene que ver con la auditoría interna como herramienta de gestión. Y es súper interesante los logros que podemos tener. Uno por ahí piensa que la auditoría tiene que ver con el monstruo del control. Yo no digo que no controlamos los auditores. Tenemos que hacer, es nuestra tarea. Pero tenemos mucho de docente, mucho de enseñar a cómo se hacen las cosas, cómo se sigue un proceso, cómo hay que medir un indicador que sea interesante medir y no medir todo porque nos encanta medir. La realidad es que hay que ser criterioso y en este sanatorio donde yo estoy trabajando en este momento hubo como una necesidad de la incorporación de este puesto y yo la verdad es que tomo la posta y generé, digamos, un departamento. Disculpen. Bueno, como les estaba un poquito desarrollando el tema de mi actividad, que tenía que ver con que encontramos la beta de poder darle una figura al auditor un poco más atractiva y más innovadora, que tiene que ver con ser una herramienta de apoyo en lo que tiene que ver para la dirección médica y para la gerencia de una institución en el control de los procesos, en la medición de los indicadores y sobre todo en el trabajo con los médicos y los enfermeros y todos los que conforman el grupo de trabajo. Realmente, yo hace tres años que estoy trabajando en la institución, los resultados son bastante interesantes, todos los logros que hemos tenido son por el trabajo en equipo, que es algo fundamental y que tienen que tener en cuenta. Yo les voy a compartir un poquito de una de las clases que yo compartí porque quiero traer de ellas un par de conceptos. Nicole, ¿vos me permitís compartir ya? Perfecto, sí, ya podés compartir. Bueno, y después les comparto la del conversatorio, que es básicamente un poco del desarrollo de lo que es la actividad del auditor interno, visto desde mi experiencia. O sea, es un puesto que no en todas las instituciones está adquirido y les cuento un poquito qué es lo que se puede hacer a partir de ello, ¿no? De este, que es la creación del Departamento de Auditoría Interna, ¿lo pueden ver? ¿Está todo bien? No, John, por lo menos no se ve en pantalla, que lo hayas compartido. Espera, a ver, por ahí hice algo mal. Vamos a ver si lo puedo compartir así, ahora sí. Este es, que hay, en este hay un par de conceptos, ahora sí, ¿no? ¿Estoy bien? Ahora sí. Bueno, con respecto a este voy a traer un par de diapositivas, no lo vamos a pasar todo porque ya lo tienen, este en su poder, creo que tienen todos, pero básicamente lo que yo les quería contar de este es un par de conceptos. En principio este, que es que el trabajo de auditoría se debe realizar, digamos, de acuerdo al análisis crítico y sistemático de la calidad del acto médico. Entonces, ¿qué es lo que auditamos en realidad los auditores internos? Es específicamente el acto médico, es en donde gira nuestra acción. ¿Y qué es lo que controlamos? En principio, que escriban correctamente la historia clínica, que la prestación a la que recurren sea la correcta y adecuada según el diagnóstico, esto siempre es más útil cuando uno tiene quizás una especialidad, como en el caso de la mía, que es medicina interna, que uno por ahí desde la parte académica puede sostener o puede tener claras ciertas conductas que quizás en especialidades más alejadas a lo que es la clínica médica, cuesta un poco más. No significa que uno no pueda ser auditor si no es clínico o no es internista, pero quizás se nos facilitan un poco más las cosas. Y les cuento por qué. Porque en realidad el volumen de las prestaciones ocurre más con los... El mayor volumen es la internación clínica y el auditor interno está en el terreno, en la sala, en la sala de terapia, en la sala de unidad coronaria, y entonces a partir de ahí evaluamos los pacientes y si estos están siendo bien indicados, bien tratados y las prestaciones son las correctas. Y por otro lado, obviamente siempre está el protagónico económico. Los recursos son limitados y esto los tenemos que saber, no solo en una institución privada, sino en una pública. Alguien lo paga. Entonces tenemos que intentar que los recursos que utilizamos no sean limitados para ahorrar, sean limitados, sean adecuados según las necesidades del paciente para tener la oportunidad de tener lo que necesita otro de mayor gravedad. Digamos, esto es muy difícil de lograr, por ejemplo, en las instituciones públicas. Yo tengo experiencia en ambas. Realmente el manejo en las instituciones públicas, desde los médicos, es totalmente descontrolado. Quiero decir, no hay gestión en este sentido. Cuando hablo de gestión, hablo de la utilización de los recursos de manera eficiente. Esta es nuestra función. No que al que necesita no se le haga. ¿Se entiende? Para que al que necesita se le haga lo que corresponda, yo necesito que los recursos sean utilizados de la mejor manera. Por otro lado, nosotros como institución somos prestadores de servicios. Que alguien nos contrató y depositó en nosotros su confianza. Y estos son los financiadores. Entonces, también a ellos les debemos nuestro comportamiento. Porque si nosotros somos gente que no estamos interesados en hacer la gestión como corresponde, que no nos interesa utilizar bien los recursos, hacemos cualquier cosa con los pacientes, porque probablemente la decisión del otro lado, que también tuve la oportunidad de estar trabajando desde la vereda de enfrente, siendo financiador, directamente cortas el contrato con ese prestador. ¿Se entiende? Entonces, son un montón de cosas que tienen que ir articuladas, y que todos tenemos que comprender hacia dónde vamos. Para esto es necesario, estas dos cosas que les quiero mostrar. Enfrentar, digamos, esto de que los recursos son finitos, y que necesitamos herramientas de gestión. Y por otro lado, que el trabajo de auditoría se debe realizar con el análisis crítico del accionar médico. Estas serían las dos grandes cosas que les quiero mostrar en esta diapositiva. Con respecto a la que viene, también es interesante ver estas dos cosas que quiero mostrar, que son dos conceptos distintos. Por un lado, el concepto de control, y por otro lado, el concepto de auditoría. Es una diferencia conceptual que me parece que hay que tener en cuenta. El control compulsa o confronta, digamos, la comprobación o verificación de los hechos o resultados. La tarea del control tiene por objetivo la verificación de hechos y resultados. En cambio, la auditoría utiliza los mismos instrumentos que el control, pero con otra finalidad. Digamos que les vuelvo a traer acá el concepto de que la tarea de auditoría es a través del análisis de los datos extraer conclusiones para a partir de allí formular recomendaciones y propuestas a quien nos ha contratado. En este caso, en mi caso, a las autoridades de la institución privada para la que trabajo. Bueno, yo voy a volver a la otra presentación y comparto la que les traje para el día de hoy, que un poco les habla, y así no los aburro, de lo que tiene que ver con la auditoría médica interna como herramienta de gestión. Esto directamente lo armé para que ustedes entiendan dónde me posicioné cuándo tomo el puesto de auditoría interna y en qué empecé a trabajar. Y un poco para, ya que ustedes están haciendo la diplomatura, y somos unos pocos que nos interesa la auditoría, cada vez somos más igual, porque estamos, digamos, ya vemos auditores un poquito más interesados en el tema, pero siempre al auditor se lo trató con un poco de resquemor. Y también con esta tendencia a pensar que el auditor es un monstruito que viene a controlarte, bueno, hay que salir de eso, hay que salir de eso. Tenemos que, y yo por suerte en la institución me ven un poquito así, pero casi como simpática, digamos. ¿Dónde impacta un trabajo de auditor interno? O sea, estos son los que pude traer, impactamos en más, pero esto es importante. ¿Dónde trabajo yo? Bueno, en el giro cama. En una institución es muy importante el giro cama, y yo les cuento acá por qué lo puse así, porque generalmente los indicadores que impactan en el trabajo de la gestión del auditor interno los reporta determinados sectores. Esto es característico de nuestra institución, no quiere decir que todas funcionen de este modo, pero como para que ustedes entiendan que si bien mi gestión puede impactar en giro cama, el que reporta ese dato es gerencia operativa. ¿Está bien? Porque tiene que ver netamente con lo operativo. Después tenemos el tiempo de estada, lo mismo, gerencia operativa. Infecciones intrahospitalarias, nosotros, yo formo parte del comité de infecciones, y este es un indicador que no tiene que ver con lo operativo y con lo resultaísta, sino más que de calidad de atención. Infecciones intrahospitalarias, son otro tipo de indicadores, indicadores de calidad que ya lo habrán visto con Patricia, seguro, cuando vieron el módulo de ella. Tasa de débito sobre la facturación total, tanto médicos como administrativos, con la medición de los mismos según motivos más frecuentes. Yo les comento, cuando yo entré a la institución, no había departamento de auditoría interna. Por ende, tuve que armar equipo, y aparte, determinar un poco esto de empezar a medir cuántas historias están incompletas, de las que están incompletas, por qué motivos, y esto es hacia adentro. Pero también, los débitos son la mirada que tiene el otro de nosotros. O sea, yo tengo débitos que a mí me están mostrando que yo fallo acá, acá y acá. Bueno, perfecto, mirámoslo. Vamos a medir dónde, qué está pasando con nosotros. Bueno, por ejemplo, yo les tiro el dato. Nosotros, cuando yo ingresé, el motivo de débito más frecuente era la internación inconsistente, tenía que ver con la historia clínica incompleta, nos faltaban protocolos quirúrgicos, protocolos que tenían que ver con los consentimientos, que son fundamentales en una historia clínica. Y hoy por hoy, nos queda dando vueltas, porque débito cero, yo siempre digo, a la gerencia no vamos a tener, y esto les cuesta entender, pero bueno, insistimos, pasamos de un 9% médico en el 2018 a un 1.3% en la fecha. Así que, realmente, desde lo que es débito médico, estamos muy bien. Siempre hay fallas, y los débitos más arbitrarios, que yo es lo que a veces me cuesta hacer entender, son los de demora, o sea, demora en el pase de un sector al otro, demora al alta, son los más arbitrarios, donde tenemos ciertas cosas, donde de criterio podemos llegar a una discusión. Bueno, en esos casos aparece la figura de la auditoría compartida, que también ya las vimos en las clases que les compartí en otro momento. Bueno, después en la facturación de la empresa, total, también ahí impacta la acción, y en la satisfacción del usuario, por intermedio de la tasa de quejas y gestión de altas voluntarias. Tengan en cuenta que el alta voluntaria es el indicador más dramático de una institución. Si yo les digo que el significado del alta voluntaria significa que yo decido retirarme y dejar en segundo lugar mi salud, porque considero que acá no me van a ayudar, sino que al contrario, van a empeorar mi condición. Entonces decido irme y poner en segundo lugar mi salud. Es dramático, digamos. Yo a veces en las clases a los residentes les expreso así el concepto del alta voluntaria y me dicen, sos una exagerada. No, no soy una exagerada. Y la tasa del alta voluntaria es un indicador muy importante que nos habla de calidad de atención. Tiene que ser cero, ese sí tiene que ser cero. Ojo que a veces hay altas voluntarias que tienen más que ver con cuestiones logísticas, a veces hay pacientes que necesitan retirarse porque están más cerca. Esa es otra cosa y los podemos poner con observación aparte. Pero el alta voluntaria con lo que ello significa tiene una contundencia importante desde la calidad de atención. Con respecto a estos otros indicadores que impactan el número de egresos mensuales, tasa de mortalidad, por ejemplo, que esto lo reporta clínica médica y unidad de terapia intensiva, eficiencia en la acción médica, digamos, acción en el tiempo y forma, en el menor tiempo posible, con el menor costo y con un resultado óptimo. Digamos, esto también es un indicador de calidad de atención. Tasa de errores en la historia clínica y tasas de reinternaciones por el mismo motivo en menos de 72 horas. Eso también es otro indicador que nosotros tomamos como indicador de calidad de atención. O sea, por un lado, pertenece al grupo de los indicadores de calidad. Esto también lo armé como para que ustedes vean qué se mira. Errores en la historia clínica, también hacemos un ranking de los médicos responsables de esos errores, no para liquidarlos, sino más que nada para actuar desde la capacitación, que es otro área donde yo participo en el sanatorio. Pero es importante identificarlos, porque nosotros hacemos el diagnóstico de situación y no podemos meter a todo el mundo en la misma bolsa. Digamos, hay algunos que pueden tener más dificultades que otros. Bueno, con ellos trabajamos para que esto se revierta. Después, sí tenemos los numéricos que son los números de historias clínicas auditadas y observadas. En el equipo yo tengo tres auditores que se encargan de lo que es la evaluación de la historia clínica al alta una vez que el paciente ya se fue y yo actúo en el terreno. básicamente en la prevención del débito. O sea, mi función y obviamente en la mejora en la calidad y obviamente que también disminuyan las quejas y cualquier impacto legal que pueda conllevar cualquier conflicto médico. por eso mi área de participación es básicamente clínica médica con mi especialidad se me facilitan las cosas como les dije al principio al ser médica internista y justo encima soy también paliativista me ayudan estas dos especialidades a accionar porque grandes conflictos nos ocurren sobre todo en los pacientes donde las internaciones se prolongan donde se gestionan tardíamente las internaciones domiciliarias digamos que al médico le cuesta mucho mucho entender cuando el paciente ya ha firmado la familia tanto el paciente han dado conformidad para no avanzar en maniobras invasivas y así todos tenemos errores en este sentido y incurren en pasar al paciente a terapia bueno estas cosas suceden y entonces trabajamos en las capacitaciones para que eso digamos mejore y después el débito que les diría que yo me llamo Laura Mariel Pérez débito porque es mi o sea es mi indicador si el débito se va a dos milímetros la culpa es mía si el débito cayó los festejos que no hay pero bueno también son míos vamos a avanzar digamos después los desvíos reportes de desvíos varios la calidad el aumento de la solicitud de hemocultivos por ejemplo utilización de un antibiótico estos reportes a mí me llegan de cada uno de los sectores y vamos dando cuenta sobre todo de los de alto costo o sea antibióticos como imipenem pipertas o digamos son antibióticos de amplio espectro que nosotros seguimos de cerca como cada mes yo recibo un reporte de farmacia que a mí me me dan cuenta de lo que se está utilizando y por qué se está utilizando obviamente como les dije mi acción es en el pase de sala todos los días estoy en el pase de sala de clínica médica entonces ahí directamente redireccionamos las conductas y nos fijamos que los antibióticos utilizados estén dentro del protocolo por ejemplo de los antibióticos empíricos que están en una carpeta para todo el mundo y que tienen que ser utilizados obviamente que ya fue avalado por el comité de infección que se ajusten al protocolo a esto voy y así en cada una de las normas o protocolos que se bajan desde dirección médica o de cada uno de los comités en el caso mío yo manejo el comité de historia clínica que tampoco existía cuando yo no estaba cuando era un lugar que no estaba armado y después tenemos gestión interna historias clínicas incompletas cirugías programadas nos pasa que por ahí las cirugías programadas el cirujano viene es como ya los conocemos no sé si hay algún cirujano en nuestro plantel pero viste que es como ellos los esperan con las puertitas abiertas del quirófano entran hacen lo suyo y escribir ni se ni se ocurra para qué con suerte el protocolo porque a partir de ahí cobran pero después olvídate bueno así estamos entonces de esa manera tenemos las cuestiones que conllevan a historias incompletas por cirugía que tenemos que mandarlas de vuelta o llamar a los cirujanos y decirles bueno muchachos completen la evolución esto es un trabajito y después bueno esto es el que les contaba la adherencia a antibióticos empíricos con respecto yo les armé así para que sepan más o menos cuáles son los ejes de acción la auditoría de terreno es mía es esto que yo les estoy contando después el eje de acción de la auditoría clínica al alta es de mis médicos digamos de los tres médicos que tengo a cargo y de la gente administrativa que también está dentro del servicio después la gestión de débitos y refacturación también la hace uno de los médicos y yo me encargo de los débitos más grandes y de todas las auditorías compartidas o sea todas las auditorías compartidas que llegan las genero yo digamos decido que por el monto o por la característica del débito que me parece injusto o lo que sea la solicito yo o sea soy yo la que va a la misma ¿no? Capacitación y docencia gestionamos desde hace desde el año 2019 una capacitación continua en historias clínicas con la modalidad de taller y a veces de clases cuando esta modalidad se nos ocurrió junto con la asesora de legales porque ella tenía conflictos desde lo legal y yo tenía conflictos desde la auditoría conflictos con respecto a problemáticas nos juntamos y decidimos armar esta suerte de planificación de capacitaciones esto lo hacemos con los residentes de clínica médica los residentes de cardiología los de terapia intensiva y los médicos de plantas que se quieran sumar lo hacemos todos los viernes de cada mes los últimos viernes de cada mes donde hablamos netamente de la historia clínica en principio es el desarrollo de la historia clínica similar a la clase que les mandé para determinar las partes de la historia clínica de qué se trata la evolución de qué se trata el motivo de permanencia de qué se trata cosas puntuales que para el auditor son fundamentales sobre todo el motivo de permanencia tenemos historias clínicas al tener historia clínica informatizada gracias a Dios nos ahorramos el problemita de la letra ilegible que sería otro motivo de débito pero ese ya no lo tenemos tenemos el problema del motivo de permanencia aunque les parezca mentira yo sé que hay médicos acá en el auditorio es muy difícil transmitir al médico que pueda discernir cuál es el motivo por el cual se está quedando el paciente pone en control evolutivo sigue así pendiente tal estudio y eso a nosotros nos mata entonces empezamos a trabajar en esto en que dejen de escribir ese tipo de cosas que nos generan dificultades a la hora de justificar una historia clínica y emitir reportes obviamente es parte de la función de la auditoría hacia los superiores que son los gerentes en este caso es una institución de sociogerentes o sea son dueños de la institución así que la realidad es que los ejes son varios obviamente esto es un trabajo no es sensualidad es un trabajo en equipo y hemos llegado a una instancia donde tanto todos los jefes de servicio llegaron a comprender cuál es la función mía y me dejaron de ver como un controlador que venía a molestar sino más bien un acompañante donde yo muchas veces tomo cuestiones para resolver que digamos se apoyan en muchas situaciones sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión con los auditores de terreno de las obras sociales de los financiadores esa tarea también la tomo yo y la asumo yo antes estaba esta cuestión de que el jefe de servicio tenía que hablar con el auditor de terreno o de la obra social llamaban a algún médico para que les comente un paciente bueno todo ese vehículo de información se los saco un poco de encima en la medida de lo posible esto por ahí es un poco todo lo que les conté no hay mucho más pero lo fundamental de esta diapositiva es la participación en el pase diario con los jefes yo hago el pase en clínica médica con los médicos de piso esto también me da cierta familiaridad que no soy alguien que molesta desde algún lugar desconocido sino que estoy con ellos a diario y puedo ver y entender la problemática entonces eso hace que el entendimiento sea mejor la comunicación también y la auditoría de las historias clínicas es completa es en su totalidad o sea diariamente estamos viendo la totalidad de las historias clínicas y en el terreno bueno en qué me baso y qué me fijo es esto básicamente primero que tenga criterio de internación básicamente yo ya si un paciente no tiene criterio para estar internado es donde prendo la alarma y digo que se cierren lo antes posible este paciente no se puede quedar que tengan amnesis que tengan las evoluciones que tengan las evoluciones correctas que haya una coherencia entre lo que prescriben el diagnóstico y las evoluciones aunque les parezca que de locos esto a veces no ocurre que la historia clínica tenga coherencia entre las evoluciones los pedidos de estudios y la anamnesis con las evoluciones esto también y que el motivo de internación resolución del mismo y direccionamiento efectivo para el seguimiento ambulatorio esto también es algo que se está trabajando digamos que se promueva la contención del paciente de manera ambulatoria rápidamente entonces eso nos acorta el tiempo de internación y en el paciente es beneficioso porque al paciente con estadías prolongadas le pasan un montón de cosas dentro de este montón de cosas es las infecciones intranasocomiales las miopatías del paciente que queda internado de manera desproporcionada y ni hablar ni me meto o sea esto sería un apartado aparte valga la redundancia con el tema COVID o sea vamos a pensar que el COVID no existió digamos por ahora porque si no estoy hablando de otra cosa porque el escenario el escenario es otra cosa estamos con internaciones mucho más prolongadas con otras problemáticas las visitas de las familias que no pueden existir o sea realmente surgieron una serie de complicaciones nuevas que también hubo que gestionar y que hubo que sentarse en miles de reuniones que nosotros las llamamos reuniones de comité de crisis al principio que la verdad que llevaron a que a partir de ahí surjan protocolos surjan normativas surjan nuevos procesos un montón de cosas nuevas a partir de esta pandemia pero bueno no es el tema de hoy así que bueno y otra cosa que en la que trabajamos es los especialistas los especialistas son digamos vienen desde otros lugares ellos son como satélites no forman parte de la institución entonces hay algo fundamental que cuando seguramente vieron algo de organizacional lo saben no tienen digamos el sentido de pertenencia esto hace que de repente no les importe cuestiones que tienen que ver con normativas internas no digo que sea de manera general con muchos hemos logrado muchísimos avances pero por lo general ellos vienen hacen su trabajo hacen su interconsulta y lo que nosotros hayamos normatizado adentro de la institución mucho no les importa pero bueno de a poco eso se fue subsanando y hemos logrado bastante adherencia por ejemplo esto que hablábamos de los cirujanos y esto que les marco acá que promover por parte de los especialistas la confección de epicrisis y evoluciones y seriedad en las tomas de conducta porque a veces esto de la dilatación de las conductas tienen que ver más que nada con estos especialistas que vienen quizás de otra institución van ven el paciente le ponen sigue igual mismo tratamiento y la verdad es que yo no tengo mucho para justificar por qué se quedó ese día bueno esto hay que tratar de cambiar digamos es cultura organizacional y de cambio en la cabeza de ellos como para que tengan en cuenta que en esta institución tienen que trabajar de esta manera porque generalmente no lo hacen y bueno esto se trata de gestionar eficiencia en la internación esto es lo que les decía hoy que tiene que ver con el pase de sala que se lleva a cabo con un miembro de la dirección médica auditoría y jefes del área médica y fundamentalmente en lo que trabajo es promover el giro cama rápido con prestación eficiente adecuada en el menor tiempo posible y con altas tempranas altas tempranas que sean antes del mediodía porque corre este es el trabajo por lo general que hacen todas las instituciones privadas se les interesa muchísimo trabajar en el alta temprana porque corrido el tiempo después del mediodía es un día más de internación y el gasto que genera ese paciente a la institución es totalmente innecesario solo por irse a la tarde y aparte la disponibilidad de la cama para otro paciente por ejemplo posquirúrgico que puede venir a media mañana que se está operando a las ocho ¿se entiende? entonces mi foco de acción es el foco es el base de sala y las historias clínicas reducción de estudios innecesarios porque también ojo tenemos otra particularidad es difícil hacer auditoría en una institución con residencias médicas los residentes hemos sido todos residentes tienen esta tendencia a la utopía de los diagnósticos raros y que se yo en el medio de ese pensamiento empiezan a pedir lo que cualquier cosa bueno gracias a Dios tengo una especialidad que me permite un poco con mayor autoridad frenar eso a tiempo pero la realidad es que es difícil y es difícil que entiendan esto de la gestión en salud para ellos es todo académico no le podés hablar de otra cosa menos un residente primero sos como maléfico ¿no es? y encima paliativista que le vas diciendo no mira bajemos un poco con esto porque la verdad que este paciente ya no tiene criterio de seguir poniéndole antibióticos bueno el monstruo o sea por un lado no gasten plata por otro lado no le hagan el tratamiento que lo va a salvar al paciente bueno complicadísimo pero bueno hay que tratar de entender que esto tiene que ser de esta forma porque si no los recursos no alcanzan esto es así y bueno y estos los que le contaba es lo del giro CAM al tiempo de estada ¿no? que creo que ya lo hablamos dentro de para no aburrirlos digamos gestión la auditoría al alta esto está encargado de los auditores que están a mi cargo ¿no? tenemos un checklist para la evaluación de la calidad de historias clínicas esto es una lista donde ellos van controlando que todo lo perteneciente a la historia esté correctamente y esto no lo hacen los médicos lo hace un administrativo digamos lo que tiene que ver con el armado de la historia clínica que esté todo como corresponde para entregar a facturación y por otro lado los médicos se fijan que esté todo correcto desde el punto de vista médico ¿no? gestionar débitos esto es como digamos es evaluación nosotros trabajamos con IOMA representa el 30% del 30-40% de la prestación que se le da de la prestación o sea es un financiador importante para el sanatorio antes el sanatorio trabajaba con PAMI eso se se fue hace o sea decidieron cortar esta prestación hace aproximadamente 5 años y empezaron a virar hacia lo que es la prestación hacia prepagas y hacia obras sociales tenemos obras sociales sindicales y IOMA de a poco es una obra social que se va reduciendo la cantidad obviamente ya sabemos que es por modulación es una prestación modulada ya lo han visto bueno yo creo que en las clases que yo les mandé les mandé la diferencia de lo que tenía que ver con el tipo de prestación digamos contrato por prestación contrato por modulación y el capitado que el capitado sería el de PAMI el ejemplo ¿no? también la auditoría compartida según débitos refacturados no aceptados o bien débitos no aceptados directamente yo hago un trabajo en el terreno de auditoría compartida casi con varias obras sociales prefacturación eso es lo ideal porque nos ahorramos todo lo que tiene el débito la gestión del débito es incordiosa tanto para el que lo hace como para el que lo recibe o sea desde el punto de vista económico y financiero porque ese pago se hace efectivo recién dentro de tres meses cuatro meses de brindada la prestación o sea que siempre si vos tenés un accionar previo de prevención para que no ocurra y si ocurre cierto grado de yo me doy cuenta en las faltas de autorizaciones yo veo que hay cierta tengo cierta alarma en la parte administrativa donde me dicen bueno mira no nos están autorizando tal cosa bueno ahí acciono con el auditor de terreno para defender lo que realmente estamos pidiendo ¿se entiende? entonces ahí se genera una autorización de la prestación acordada quizás yo reconozco en ciertos en ciertos aspectos que nos hemos demorado entonces hacemos una negociación y esta negociación se cierra prefacturación entonces ya va facturado sin el débito ¿se entiende? esta es la mejor manera porque nos ahorra inconvenientes a todos no lo logro con todas obviamente pero y hay otras como por ejemplo SECAC que funciona así directamente o sea hacemos una reunión de auditoría prefacturación previa nos ponemos de acuerdo y así va para facturarse entonces ya sabemos que con SECAC no tenemos débitos pero lo tenemos porque ya los resolvimos previamente ¿no? ¿qué más? y bueno después participar en las auditorías compartidas con los auditores centrales de los distintos financiadores esto es lo que acabo de decir esto es nuestro es el único grafiquito que les traje pero bueno es el más lindo que tengo porque nosotros partimos de octubre del 2018 esto es en débito médico en una institución en débito general en una institución privada lo tolerable estaríamos hablando del 5% una cosa así esto era débito médico 9% médico solo no médico y administrativo y hoy estamos bueno yo acá les traje hasta octubre me parece pero perdón voy a la anterior en este mes por ejemplo fue de 1.30 también ¿no? o sea esto es meses de 2018 2019 pero estamos nos quedamos ahí me cuesta hacer entender que esta es la meta digamos porque ¿viste? no sé les encantaría ver el cero ahí digo no lo van a ver pero bueno me cuesta después bueno capacitación y docencia ¿en qué trabajamos? en lo que les dije ¿no? capacitar a los médicos sobre los requisitos y particularidades de cada financiador esto es otra cosa hay particularidades de cada financiador que es necesaria transmitirle a los médicos por ejemplo esto de que yo me he modulado por ejemplo de que tales trabajan por prestación por ejemplo no sé que OCECAC a partir del día 6 de internación te baja el día clínico ¿se entiende? ciertas cosas que el médico al ser parte de esta red articulada tiene que saberlo a mi criterio y después nociones de auditoría también transmitimos en esta capacitación que les estoy contando ¿no? básicas esto que estamos hablando el giro cama lo importante de capacitar en en lo que tiene que ver básicas nociones básicas de gestión sanitaria ¿no? capacitar a los médicos digo bueno mediante clases con respecto a la correcta confección de las historias clínicas a través del comité de docencia e investigación y participar en los comités insistentes yo acá participo en el de infecciones en el de calidad en el de historia clínica docencia facturación y débitos esos son los comités en los que yo formo parte como miembro ¿no? y los reportes que se emiten a gerencia y dirección médica para informar acerca de los avances luego de los cambios implementarios a partir del diagnóstico de situación reportes mensuales a través del comité de facturación y reportes de débitos analizables con el sector y refacturados ¿no? siempre les interesa ver de lo refacturado cuánto fue sostenido por la obra social y cuánto se logró digamos que sea efectiva la refacturación y yo sigo siempre insistiendo en que el accionar no es en hacer el mejor descargo para defender un débito sino accionar antes para que el débito no se produzca entonces los objetivos fundamentales es la mejora en la rentabilidad en una empresa privada a partir de la reducción de los débitos también la mejora en la calidad de atención del paciente la capacitación de los médicos lograr la retroalimentación en la solicitud de estudios por el ambulatorio esto también para la empresa es algo interesante para fomentar y es algo en lo que se estuvo trabajando que es que los médicos desde el ambulatorio fomenten prestaciones para la institución obviamente que tengan criterio y cirugías ambulatorias como fuente de rentabilidad también atender demandas por parte de la dirección médica en cuanto a proyectos particulares yo digamos actúo muchas veces en proyectos que tienen que ver por ejemplo ahora estamos con la idea de iniciar el comité de ética que no tenemos que es todo un desafío pero bueno me parece interesante poder contar con ello así que bueno estamos en eso y por otro lado en todos los proyectos que ellos necesiten generalmente estoy presente como parte del equipo bueno esto más o menos ya está bueno creo que aquí hemos terminado con respecto a la presentación lo que yo quería era un poco darles cuenta de que haber elegido subespecializarse o hacer un posgrado en auditoría médica tenía betas o que tenía posibilidades y posibilidades de gestión un poco más interesantes que la famosa auditoría de facturación que es bastante aburrida bueno lo que quieran preguntar muchas gracias lauri por esta hermosa presentación si podés dejar de compartir así así los alumnos te pueden hacer todos los presentes te pueden hacer preguntas sí un placer primero saludar a Javier Vilosio que es un placer que esté en el auditorio hasta que me da vergüenza porque me pongo colorada porque fue docente mío en la maestría sí sí por supuesto Laura no al contrario este fantástico escucharte la verdad que me encantó sobre todo porque uno tiene esta visión burocrática esta visión dura áspera del auditor el ogro el tipo que ama los papeles más que los pacientes digamos tal cual otro enfoque sí igual les digo a todos los demás que es duro transitarlo el camino porque siempre tenés esta cosa de primero primero que te ven de esa manera como el que este es auditor porque en realidad no le gusta el paciente y es impresionante la posibilidad que tiene uno como poder bien entendido no quiero decir el poder que uno tiene pero poder bien entendido para resolver cuestiones que realmente uno entiende que el médico tratante no las puede resolver y uno ayuda en ese sentido yo la verdad que sigo haciendo asistencia en pacientes de cuidados paliativos obviamente mucha menos cantidad de tiempo porque este tiempo la verdad que la gestión para mí es una pasión me encanta y creo que encontré mi camino aquí pero no significa que el paciente no te interese o sea uno puede ayudar al paciente desde este lugar de manera inimaginable ahora invitamos a los alumnos a hacerle preguntas a la doctora Laura a ver si no se animan a abrir sus micrófonos que sería hermoso que lo pudieran hacer y hacer las preguntas nos pueden escribir por el por el chat pero creo que como es yo como saben todos no soy médica ni nada que se le parezca soy solamente pedagoga pero realmente creo que lo que propone Laura es decir que se puede ayudar a las personas y muchísimo desde otro lugar es así entonces como ella bien dijo inimaginables son las maneras en que uno puede ayudar desde otros lugares así que con esta excelente exposición y excelente profesora anímense preguntarle si que se animen así escucho las voces y todo nos comunicamos si pueden prender la camarita ya es un montón si Javier puede preguntar primero así rompe el hielo bueno bárbaro Laura que que tan conflictiva es que tan conflictivo es el vínculo con con los médicos en la línea digamos como como te te fuiste ganando a los que te habrás ganado supongo y algunos que no habrás podido o si a lo mejor tenés 100% de éxito es personalidad viste el encanto personal eso juega claro que juega bueno mira hay dos cosas un profesor una vez me dijo una es la autoridad moral y otra es la autoridad académica la que más cuesta es la moral viste que es como que te valoren al principio fue muy difícil yo imagínate que ya me habían presentado como que me habían tomado como auditora interna obviamente que el auditor interno en este en el organigrama de la institución yo estoy estoy en un puesto gerencial o sea estoy por encima de no sé si por encima pero casi a la par de la dirección médica como consultor de apoyo digamos sería te digo por el dibujo del organigrama para que te hagas una idea entro al servicio de clínica médica que es donde yo elijo empezar al principio después ya me fui metiendo a cada una de las áreas imagínate lo que me habrá pasado en terapia intensiva bueno pero clínica médica son aproximadamente 90 camas que que tiene el servicio entonces era el foco yo tenía que ir ahí porque seguramente le digo ahí me voy a encontrar todo lo que todo lo que está pasando después sí obviamente que hay trabajo para hacer en terapia y demás pero al ser por volumen digamos ya vas por volumen directamente elegís por volumen bueno y era difícil porque imagínate que el pase de sala vos habrás estado miles de veces en uno y es paciente de tantos años de edad que tiene tal diagnóstico le pedimos tal cosa y yo freno el pase ¿por qué le pediste esto? porque hoy sale todo fácil y hasta saben cuando yo me voy a meter mira hasta dicen bueno doctora no se preocupe que se lo pedimos o sea ya saben y me avisan pero antes era tener en contra el jefe de servicio ¿entendés? o sea yo tenía que luchar contra la irritabilidad del jefe de servicio no fue fácil un poco charlas me he sentado con él a decirle que él se sentía un poco herido en lo que tenía que ver con su autoridad y por otro lado estaba enfrentado a una clínica ¿entendés? entonces era difícil para él también entonces yo también comprendía que para él era difícil entonces lo fuimos resolviendo con comunicación sentándonos explicándole que yo venía a ayudarle para que su gestión se luzca ¿se entiende? porque la verdad es que también quiero contarles que el puesto del auditor es un puesto ingrato en el sentido de los resultados ¿vieron que yo les dije que yo me lucía con el débito y hasta casi así nomás porque un débito de uno con tres casi me miran como diciendo ¿no podés hacer más? ¿me entendés? así que es ingrato pero para llegar a ese resultado el trabajo que tenés que desarrollar es muchísimo y terminan luciéndose otros servicios entonces vos ya como auditor interno tenés que saber que eso es así la verdad es que a mí no me importa o sea no me quita el sueño eso y me me parece hasta muy interesante poder ser apoyo de otras áreas y clínica médica fue difícil pero bueno se pudo respondiendo a lo que vos me preguntás con comunicación paciencia cuando veías que se irritaba un poco viste lo llamaba aparte decía mira no es bueno que nos vean discutir viste porque estaban los residentes no es bueno a mí yo no me formé yo me formé en el hospital naval realmente mi residencia fue mortal desde el punto de vista del trato y yo no comparto eso yo no comparto el castigo como me lo han hecho a mí no comparto la la forma tan autoritaria y las discusiones en público para mí son la peor muestra de de inseguridad que existe entonces esto un poco transmitiéndoselo él es menor que yo unos años entonces creo que ahora ya funcionamos como como se debe ¿no? y me respeta mucho también desde lo académico pero eso me costó demostrarlo porque ellos tenían que escuchar con el correr del tiempo que lo que yo decía no era incoherente desde lo académico ¿eh? no desde la auditoría sola sino desde lo académico que a ellos les pesa mucho entonces ese es un buen ese es el mejor recurso si vos me preguntás ¿cuál es el mejor recurso? y bueno tener una sólida formación académica eso no sé si contestaría tu pregunta clarísimo los que se están preparando otra pregunta ah y me van a escribir yo tengo una perfectamente yo tengo una me pareció súper interesante todo lo que comentaste y me quedo con una inquietud que es la siguiente vos la cuestión de la gestión del débito la relataste la referiste mayormente desde tu rol como auditora interna en una institución que es prestadora sí pero vos a su vez al inicio comentaste que estuviste trabajando también en una institución que era financiadora sí así como para un auditor interno en una institución prestadora imagino que mantener ese porcentaje lo más bajo posible idealmente en cero es como su su indicador de que está haciendo las cosas como se deben tiendo a pensar que para la institución financiadora el rol de los auditores es que eso no esté en cero de alguna forma que porque también sería como sospechoso en un punto que no haya débito digamos en un punto creo que el débito visto para el financiador es un poco el indicador que dice que alguien está observando algo y haciendo alguna observación sobre lo que se está pagando entonces no sé si eso es correcto o no porque me gustó mucho lo que decías se puede relacionar con algo que sucede en otras cosas que es el tema de cómo actuar para evitar los débitos no para bajarlos sino directamente cómo actuar preventivamente pero te quería preguntar si podías hacer referirte o comentar alguna anécdota o alguna experiencia que tengas si es el caso en bueno cómo es la gestión de débitos desde una entidad financiadora sí es tal cual como vos lo dijiste obviamente que en un financiador a vos te contratan como auditor de facturación por lo general ¿no? entonces ahí te diría es más sencillo el accionar ¿por qué? porque es como para mí como prestador el débito cero no existe y no existe y te firmo donde sea para el financiador es más administrativa la cuestión del auditor de facturación corrobora que la historia clínica está en condiciones y que tal prestación sea hecha con criterio que se hayan pedido los estudios necesarios y siempre hay un gris este gris que es el que yo te comentaba que había quedado en nuestra institución es esta ¿dónde juega el auditor que es contratado por un financiador para debitarle al prestador juega en las demoras esto siempre ocurre y son por lo general conceptos arbitrarios o sea cuando para mí el paciente todavía no estaba para pasar de uti a piso o todavía le faltaba un día para irse a la casa porque no sé le faltaba progresar la dieta y bueno para el auditor de la financiadora no perdóname acá dice que estaba estable o dinámicamente en condiciones se tenía que ir este día y bueno yo la verdad que para discutirlo nos tenemos que poner de acuerdo y es ahí donde negociamos ¿se entiende? él demuestra a su financiador a su a su contratador a su empleador que está haciendo las cosas como corresponde y yo lo entiendo de ese modo y yo accedo a que lo que está haciendo es coherente porque yo miro un documento donde a mí me dice que el paciente lo único que hizo ese día es pasar de dieta líquida a blanda y bueno ¿qué querés que te diga? se podía ir se podía ir y nos ponemos de acuerdo ¿se entiende? entonces esa esa es la la función pero así todo a ver te voy a profundizar un poquito más así todo hay financiadores que son poco serios en este sentido y hay financiadores que son muy correctos muy correctos no te lo voy a mencionar pero exacto entonces tenés gente que realmente vos sabés que te hace débitos que nosotros llamamos débitos presupuestarios ¿cuál es el objetivo? saben que están haciendo un débito incorrecto no les importa te lo mandan porque la desventaja de la prestación en salud es que vos prestaste el servicio antes y lo cobras después este es un problemón porque después encima te tenés que justificar de que lo prestaste correctamente entonces estos que nosotros llamamos debitadores yo los tengo también identificados y son otro indicador más yo tengo un indicador en mis reportes que dice financiadores más debitadores ¿qué se hace con ellos? porque aparte más debitadores ya te digo cuando vos sabés que el error interno no es tal ¿se entiende? sí entonces porque si yo digo me están debitando a lo loco pero yo estoy dando prestaciones como las que yo encontré cuando yo tomé el sector que no estaba bueno que era lógico que tengamos ese nivel de débito bueno no me voy a poner a discutir pero yo ya tengo el timing de lo que está pasando internamente entonces ya te estoy viendo de que me estás haciendo débitos por el hecho de financiarte bueno entonces ahí paramos cortamos la pelotita desde comercial yo aviso a comercial armamos una reunión conmigo presentes y hablamos con las autoridades de la obra social directamente convocamos a una autoridad relevante el director médico y el auditor y nos juntamos con la gerenta de comercial junto conmigo para charlar estas dificultades de hecho por ejemplo esta semana tenemos una reunión con tres financiadores por esta cuestión así también cuando lo que lo que lo que lo que le contaba Javier esto de cuando yo noto que hay cierta intencionalidad en las faltas de autorizaciones en el terreno no son débitos son cuestiones que van apareciendo en el terreno que nos dificultan que nos ponen palos en la rueda bueno también hacemos el mismo mecanismo es un circuito que se armó en ese sentido para resolver estas cuestiones clarísimo muchas gracias no por nada bueno muchas gracias lauri ya son 20 17 así que tenemos que ir cerrando para cumplir lo que prometemos siempre a todos los alumnos saben que se va a subir la grabación al aula los esperamos para el próximo conversatorio que ya vamos a decirles cuándo va a ser si si tienen alguna duda con nosotros o algo nos escriben si bueno lauri podés despedirte te agradecemos yo cualquier cosa muchas gracias a ustedes les agradezco a todos y cualquier cosa estoy a disposición vía mail así que si necesitan alguna cosa para el trabajo si les interesa el tema para el trabajo que quieren presentar al final lo que necesiten pueden preguntarme y yo les ayudo no tengo problema muchas gracias bueno muchas gracias excelente bueno un gusto volver a verte igualmente gracias lauri y gracias a todos los alumnos por estar y gracias Javier por estar hasta la próxima gracias Nicole por todo lo que hace ella también no por favor hasta luego hasta luego a todos